Y mucha atención que el senador bugueño John Harold Suárez intervino sobre la problemática que tienen los ganaderos en el Valle del Cauca. Veamos. Una grave emergencia sanitaria originada por la no entrega de guías de movilización para el transporte de ganado que se presentaba desde hace varias semanas en el Valle del Cauca fue solucionada por la gestión realizada ante el Ministerio de Agricultura y el ICA por parte del senador John Harold Suárez Vargas. La falta de expedición de este documento para el transporte de ganado estaba afectando a los mataderos de Cali, Bugue y Tuluá por la falta de materia prima. De haber persistido esta problemática el departamento debería importar carne de otras regiones encareciendo el valor final del producto. Ante la dificultad para la expedición de las guías de movilización de ganado, bovino y porcino, esto debido a que el ICA no ha realizado la contratación del personal de planta que pueda atender la expedición de esta documentación en la zona. Sin embargo, desde el día sábado hablamos con el ICA Bogotá. El ICA Bogotá se comprometió a enviar un funcionario a la ciudad. El día de ayer ya llegó el funcionario de Bogotá, quien se encuentra realizando la expedición de guías. Sin embargo, se ha generado un poco de retraso en la expedición debido al cúmulo de guías que estaban represadas para su expedición. Solicitamos amablemente al ICA Bogotá que nos ayude prontamente con la contratación del personal de la zona, tanto en Buga como Tuluá y las otras zonas del valle, en aras de que se agilice la expedición de las guías de movilización y no vaya a generar traumatismos en la región. El senador del Centro Democrático, John Harold Suárez Vargas, atendiendo la preocupación de ganaderos y la misma comunidad, adelantó las gestiones que permitieron solucionar esta grave emergencia. Hemos atendido las inquietudes de los ganaderos frigoríficos del Valle del Cauca, en el cual las guías de transporte de ganado estaban paralizadas. La directora del ICA, de manera acuciosa, ha entendido la importancia que tiene para todos nosotros, por el costo de la carne, por la economía, por la parte laboral y demás, de no importar carne de otros departamentos y que el próximo jueves o en los próximos días podamos darle curso y tranquilidad y que le demos la posibilidad de tener una carne de muy buena calidad y a muy buen precio. La directora nacional del ICA, Yanira Barrero, quien estuvo en Cali, entregó un parte de normalidad sobre la situación denunciada por el congresista del Centro del Valle del Cauca. Bueno, me permito informar con relación a la situación que se ha venido presentando con la contratación institucional, que nosotros hemos hecho la contratación priorizando algunas áreas iniciales de servicio para resolver problemáticas puntuales. En el caso del Valle del Cauca, las prioridades inicialmente asignadas fueron a atender la contratación de los puertos y los aeropuertos, por los cuales actualmente estamos dando soporte para las importaciones y las exportaciones de los productos de esta región. En segundo lugar, también autorizamos la contratación de la gente que está en la red de los laboratorios, que también son importantes para la sostenibilidad de los procesos. Y venimos también paulatinamente autorizando las contrataciones para algunos puntos de servicio al ganadero. En el caso del Valle, me solicitaron en principio la prioridad del área del Cartago con relación a las subastas ganaderas que se estaban manejando y así hemos ido atendiendo en todo el territorio. Faltaba la contratación de algunos puntos de expedición al ganadero, pero en el día de mañana tendremos resuelta la contratación de todos los puntos de servicio al ganadero que faltaban aún por atender el servicio. En total son alrededor de 122 puntos que van a estar habilitados a partir de mañana, incluidos los del bache.